Los centros penales tienen un hacinamiento del 300%. En las celdas que fueron construidas para 100 reos, el promedio es de 250 reclusos. El panorama es complicado. Las autoridades solicitaron a los diputados la aprobación de un decreto que permita la salida de 2.400 internos con complicaciones de salud. Si padecen VIH, asma, hipertensión arterial, diabetes, convulsiones, pacientes con problemas psiquiátricos. De ser aprobado el decreto, los reos beneficiados serían los siguientes. Los que hayan cumplido más del 50% de la condena, que no estén con régimen especial y los que tengan enfermedades crónicas. Según las autoridades, esto también disminuirá el gasto que mantienen con los tratamientos y el traslado a los centros de salud, permitiendo un mejor control en los recintos. Esto significa que tengamos que utilizar, por ejemplo, unidades de transporte, agentes de seguridad para conducirlos, para vigilarlos en los centros o en los establecimientos de salud. En medio de esta situación compleja de hacinamiento, tener más control en los centros penales. Sin embargo, a consideración de ARENA, esto no sería un buen mensaje para la población. ¿Por qué no se aplica la libertad condicional y condicional anticipada que ya están en los códigos? Si ahí está clarito. Los centros penales se han convertido en escuelas del crimen, pero si hay un programa como este que plantean Yo Cambio, es un esfuerzo importante. Pero las autoridades sostienen que no dejarán salir a ningún miembro de pandillas. Además, los incluidos en esta medida serán los que no hayan cometido delitos graves. Agudizan la insalubridad, agudizan los problemas realmente de salud de los pruebas de libertad. De momento solamente lo apoyan GANA y el FMLN, por lo que seguirá siendo estudiado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Con imágenes de Eber Ábalos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.